Y en las últimas horas fue enviado a la cárcel un peligroso delincuente que le robó el celular a un abogado en el sector del Salitre. Angie, ¿qué pasó durante esta audiencia? En medio de la audiencia, este hombre aceptó que robó al abogado, pero además confesó que trabajaba en un local y que allí vendía los dispositivos que se robaba. El pasado 25 de enero, este ladrón le hurtó el celular a un abogado en el sector del Salitre. En ese instante, la enfurecida comunidad incendió la motocicleta en la que se desplazaba el sujeto y luego lo entregó a las autoridades. Transitando aquí por el sector del Salitre, fue víctima de hurto por un ladrón que en moto me rapó el celular mientras hablaba por él. Afortunadamente la comunidad se acercó a ayudarme, lo logramos capturar en flagrancia. Desafortunadamente lo golpearon, quemaron la moto, pero ese mismo día tuve la valentía de interponer el denuncio. Fue un trámite de seis horas, pero el día 11 de julio salió la sentencia condenatoria a nueve meses de prisión. Seis meses después, este 17 de julio, un juez condenó a Michelle Steven Rodríguez de 25 años a nueve meses de prisión por el delito de hurto agravado. Según la fiscalía, el hombre ya tenía una sentencia previa del año 2023 también por el mismo delito. En este caso, Angie, la justicia obró, falló y hay una persona que robaba celulares que va a pagar nueve años, nueve meses, perdón, intramural en una cárcel, nueve meses. Pero necesitamos que esas penas sean más severas y por supuesto que acceder a la justicia para un ciudadano sea más fácil. Necesitamos URIS por cada localidad de Bogotá y que además los jueces fallen en favor de los ciudadanos con penas sancionatorias ejemplares. En medio de la audiencia, el sujeto le manifestó al juez y a las autoridades que trabajaba en un establecimiento comercial como vendedor de celulares en el centro de Bogotá y al declararse culpable, la pena fue reducida.